Es la tercera etapa, la primera etapa fue la etapa del río grande, del bañero del río grande, la segunda etapa fue desde Olascuaga hasta La Pampa y ahora estamos iniciando los trabajos desde La Pampa a Leguizamón para que la calle Zenger pueda ingresar a este predio. La calle Zenger actualmente finaliza en la calle Leguizamón, va a ingresar al predio de Lepas y va a salir a la calle La Pampa, va a tener doble sentido de circulación y va a estar acompañada por una rambla peatonal y por una bicicenda, más toda la parquización y el mobiliario urbano que tiene el resto del paseo costero. Las obras empiezan hoy y están previstas su financiación en mayo, 31 de mayo del año que viene. Es un proceso que se inició hace prácticamente 5 años, hace 5 años teníamos la visión de hacer este paseo costero, fuimos a ver a cada uno de los propietarios colindantes al paseo costero, un propietario desde calle Río Negro hasta calle Olascuaga, otro propietario de Olascuaga hasta calle La Pampa y dos propietarios desde La Pampa hasta la calle Leguizamón, donde uno de los propietarios del gobierno provincial a través de Lepas. Se hicieron los acuerdos respectivos para ensanchar el paseo costero, todos esos acuerdos permitieron la aprobación de loteos y todo eso fue ratificado por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, que en distintas sesiones y por unanimidad de los concejales aprobaron estos acuerdos. Y ahí a partir de que se iban aprobando se empezaron a hacer las etapas. Primero la del Río Grande, después hasta La Pampa y ahora esta tercera que comenzamos hoy. Así que la verdad que a partir de mayo los vecinos van a descubrir una cosa que nunca antes habían visto y la verdad que tiene una belleza, para mí esta es la parte más linda del paseo costero.